la parte del niño es la segunda parte de la tercera y allá está allá allá está y vamos a llevar en la gordita alguien la valió quien sabe cuando y ahora un compa y que vuelo para comer no está no ve no ve allá está ahí te le echas a la bolsa aquí está aquí está miren alguien no la ahí te la ponte vivo y la y la ponte muchas gracias ¿cuál te trabajas aquí amigo? Ah, Saturdays and Sundays mainly. Ah, ok. I drive a truck Monday through Friday. Ah, ok. Ah, ok. Yeah. Ok. I guess los sábados... So you do all your own roofing or do you do contract? Yeah, I do contract for another company. Who's that? Ah, it's in Kentucky, it's a girl on the roof in Kentucky. Ok. Yeah. You got to travel? I had to drive it an hour and a half every day. Oh shit. I went to Kentucky and I went to come back to this. So you do most of your work in Kentucky? Yeah, I would do a lot. You got a whole crew? Yeah, seven guys. Oh, wow. Yeah. There's four singles on there too. Yeah. Very fast. They did my house over here, man. I can't remember how many square... They started in the morning, tore it all off. There's like eight of them. Yeah. If I come home that night, you couldn't even tell they'd been there. Yeah. Yeah. That we do too. Yeah. Yeah. That was the place I don't know. Shit. I can't think of the name of it now. Anyway. He's got contractors like you guys. A lot of them from Mexico. Yeah. I don't know what they're all from. Yeah. There's working boys up and down. Like little monkeys, man. Everywhere. Yesterday we did one in Dayton. Yeah. That's five layers. Oh shit. Yeah. Yeah. That take five layers off? Five layers off. I don't know who put too many shingles in there. But five. What you gonna have two, right? Five and six layers. Only... I think two is... Steak. Yeah. Yeah. And they have six layers in there. I don't know. Yeah. It's a very small house. It take me all day to do it. Huh. Yeah. 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 You use air guns there too, right? Yeah. We use a lot of air guns. Yeah. A few years ago, I worked for a company in Cincinnati. They... They wanted to do a ship for the animals. Yeah. It take me like two days each house to do it. Yeah. Yeah. That's hard work even with air guns, right? Yeah. It's hard work. Muy bien, más cuando la casa es como 12, 12, 16, 12, ya. Hay que hacer un montón. Es muy difícil, porque hay un montón. Ya. I brought my children here a few weeks ago. Ya? Ya. ¿Cuántos? Uh, 11, and 10. Ya? Ya. Ya. Boy and girl. Ya, boy and girl. Ya. Having fun, eh? Ya. Ya. Yo quiero ir allá también por la línea de árbol de mano. Ya. Tío, quería ir. Menos aquí, muchachos. Ya. Ya. No. No. No me voy a mover mejor de sila. Sí. No mames, imposed. Comptento. Napoja. va a empezar el partido ahorita este es el segundo tiempo cambio va un vídeo de la barca de no es y vamos que niñorita que regla un vídeo para que miren la arca la réplica está en pero sí 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 Vamos a grabar un video ya. ¿Vos a los seres? Sí. Y no agarran nada. Vamos a llevar a tu tío para llevar la suerte. Va, Raulito. Ahí se vea el video, Raulito. Vamos. Vamos a llevar. O llevamos a un potranco. Un potranco pechudo. Y el Raulito despierta a medianoche hablando con las mujeres en TikTok. Me da voz. Y yo no voy a dormir con él. Me va a dejar de seguir, Raulito. Ahorita, mire que estamos hablando de él. Sí. O sea, no sé qué me va a buscar. ¿Cuál? A la hija de arriba. Ah, no. A la hija de arriba. Si yo despierro. O sea, que la hija de ahí de... De chiril. De chiril. Ojalá y los llevara a buscar a los otros. A la hija de arriba. A la hija de arriba. A la hija de arriba. Jajaja. Allá, baja. Aquí van para arriba estos pájaros. Después está arriba. A la hija de arriba. Sí, gasta. Pero creo que en la línea ya hay. Allá va, allá hay bastante. Y yo tengo mucha suerte. ¿Por qué será? Porque yo lo vi y dije, no, no case mucho. Bueno, o sea, lo agarre, pero más que nada fue lo que quería así cuando estaban en el suelo. ¿Volando no puede cazar? Bueno, sí, el último que casea por aquí. Sí, y ovulando. No. La gallina también. Ah, sí, es cierto. Ah, sí, es cierto. Ah, sí, es cierto. Ah, sí, es cierto. Y afuera, un poco más grande. Sí, como los que andábamos aquí el día. Ah, sí, claro. No se viería unido. Ah, mira. Ni la codornita. No. 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 Me dijo Don Tulio a hacer la patelada. A la patelada, ojo. Es que Don Tulio lo piste a ver en el punto. Ay, niño, mira. Bien, como dijiste vos. Ah, está, pues. Ponerle ahí en. En neutral, el rey. Ay, Dios mío. Sí. 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 Ponte vivo, pues, niño. Porque ese es tuyo. Mire, muchachita, una. Este. Ay, joder. Ahí va, ¿ves? Guay, hombre. ¿Y esa qué? Un extra codornita. Sí. ¿Has un extra niño? Tirarle, dices. ¿Me agarraste? No, hombre, nada. Ya ha salido del cubino. No, hombre. No, no, ya ha salido del cubino. No, 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 ya ha salido del cubino. La que ya se. No sé si por la esposolena. Ah, hijo del amor. Ahí está, niño. La esposolena, no joder. Ah, ¿qué? ¿Otra que era? Ah, niño, otra codornita. Ah, no. That's... Oh. Niño. ¿Y la que le tiraste allá? No sé. Yo creo que no la agarraste porque... No, yo no la miré. No la miraba bien. ¿Está seguro que no le pegaste? ¿Está seguro que no le pegaste? Sí que se ve en el otro lado su nombre es Chico Red ¿Cómo llaman? Red 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 ¿Por qué abran tantas hornisas hoy? Se llaman aparellanos niño ¿Será? Sí No, es que las mancornitas hayan acabado Ok Red ¿Qué es eso? El novio quedó ahí Si Le hubieras apuntado más fácil ¿Cómo corriendo? Y yo a aquella le voy a tirar de preso Y la miré Y el viejito se queda viendo Bueno, ¿qué pasó? Del pelo que le habías tirado aquella No, el novio iba a tirar de preso Estaba la mancornita abajo ¿Qué es eso? ¿La estaba haciendo? Sí Fíjate Bueno Aquí andamos aparte Cazamos otra hornisa Ahí no lo enseñé Porque el niño le Le agarró muy cerca Un escopetazo en el puro lomito Ya agarramos dos hornisas Y una que hallamos Que ya estaba tirada Se la vamos a llevar allá un compacto Bueno para comer ¡Vamos! 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 Ahora sí niño Te va a tocar ahí una línea de árboles ¡Ajá! ¡Vamos! ¡Basta antes de mí! ¿No vuela? Ya no vuela Fíjate No quiero decirles que me llegaron a cargo Es que dicen que no llegaron ¿No llegaron? ¿Ya no han caído allá? No Dicen que llegaron a cambio Es lo que me dijo Scott No No Nunca lo han querido llevar No Fíjate Nunca lo han querido llevar allá Allí vamos ahorita Para la montaña Voy a hacer otro video allí Del niño Porque No queden muy largos los videos Vayan a buscar la tercera parte Si No Me No 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 No